¿Qué tal amigos cibernauta? Qué bueno que nos acompañe el día de hoy. Mi nombre es Inua Martínez, este es su programa Nutribella y el día de hoy vamos a platicar de cómo cuidar nuestros ojos que son importantísimos porque con ellos podemos ver todos los días, podemos ubicarnos, ver a la persona a la que queremos, ver una película, etc. Entonces hay que cuidar mucho esa herramienta, esos ojos que nos permiten hacer tantísimas cosas. Bien, entonces ¿quiere aprender cómo? ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, entonces aprendamos a cuidar nuestra vista, nuestros ojos. Cada año debemos de hacer nuestro chequeo anual precisamente de saber si tenemos algún problema en cualquier parte del cuerpo. Hay que ir a una examinación para ver si el hígado está bien, los riñones, el cerebro, todo. Pero también incluyendo nuestra vista, porque es muy importante. Y además, las enfermedades que aquejan a nuestros ojos, por lo general, aparecen paulatinamente. Es decir, van avanzando de poco a poco, de tal manera que a veces la persona no se da cuenta cuando tiene un problema de los ojos. De repente empieza a ver un poco borroso, dice, ah bueno, quizás estoy cansado, quizás es por la falta de luz, por esto, por lo otro. Pero esa enfermedad desarrolla en meses o inclusive en años. Ya cuando la persona ya se da cuenta que algo no está bien con sus ojos, es cuando la enfermedad ya está muy avanzada. Pero les repito, no toma un mes o dos días, no. Toma mucho tiempo para que desarrolle esa enfermedad. Entonces, tenemos mucho tiempo para atendernos. Y mientras antes se descubra la enfermedad, pues el tratamiento va a ser mucho más económico. Le vamos a invertir menos tiempo, menos esfuerzo. Y por supuesto, las posibilidades de que se regenere el ojo al 100% son mucho más elevadas. Pero, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si estas enfermedades avanzan paulatinamente, poco a poco, de manera imperceptible? Pues solamente haciendo una examinación anual. Entonces, hay que estar siempre al pendiente de los ojos para que nosotros estemos seguros de que la vista siempre está en su estado más óptimo, está a la perfección. Entonces, otra sugerencia que podemos nosotros hacer es que si estamos hablando de los ojos, pues tienes que mirar lo que comes. Sí, porque muchas de las toxinas que nosotros comemos, ingerimos, van directamente a parar a la vista. Por ejemplo, el hígado es el órgano que se encarga de neutralizar las toxinas. Todo lo que comemos de conservadores, fármacos, etcétera, etcétera, que intoxica a nuestro cuerpo, el hígado las neutraliza. Pero las que no alcanza a neutralizar, toda la toxina que el hígado no logra desalojar de nuestro cuerpo, va a parar directamente a los ojos. Y una persona enferma del hígado va a tener problemas con su vista. Entonces, se ha dado cuenta que las personas que son corajudas, que hacen mucha bilis, los ojos los tienen amarillos. Al igual que la persona alcohólica, que también daña su hígado, también tiene los ojos amarillos. Entonces, el hígado tiene una relación directa con los ojos. El hígado, digamos que es el órgano que protege a los ojos de las toxinas que lo pueden intoxicar. Si el hígado no está bien, nuestra vista tampoco va a estar bien. Entonces, debemos de cuidar nuestro hígado desde la alimentación. Dejar de consumir un exceso de alcohol, reducir el consumo de grasas es muy importante. No comer nada refrito, sobre todo lo que se inunda en aceite y sobre todo en la calle. Porque ese aceite ya lleva fritura tras fritura y tras fritura. Entonces, es mucha toxina que va a lastimar nuestros ojos. Hay que evitar eso y agregar también nutrientes. Muy importante las vitaminas antioxidantes. La vitamina A, la vitamina B y la vitamina C. Además de algunos minerales, porque también la vista necesita minerales. Necesita zinc, necesita selenio y necesita magnesio. Esos tres minerales, esas tres vitaminas, hay que incluirlas en nuestra dieta. Y si no podemos nosotros, o no estamos al pendiente de que esto que me voy a comer, qué vitaminas o qué minerales contiene, bueno, pues podemos nosotros optar por los suplementos alimenticios. Una cápsula de vitaminas antioxidantes, una cápsula de minerales o esos multivitamínicos que vienen con vitaminas y minerales juntos, sería espectacular. Entonces, a partir de los 30 años ya de por sí debemos de empezar a tomar algunos antioxidantes. Debemos de empezar a tomar suplementos. Para eso entonces podemos elegir semilla de uva, muy buena opción como antioxidante. Y para el cuidado de la vista, por ejemplo, los arándanos son excelentes. El arándano azul sobre todo es especialmente utilizado para la vista. También puedes utilizar el arándano rojo, también es excelente fuente de vitamina C, por ejemplo. Puedes utilizar luteína. La luteína es un flavonoide, es un pigmento vegetal, el que le dé el color amarillo a la flor de cempasuche, el color amarillo a la papaya, por ejemplo, a la zanahoria, su color anaranjado. Todo eso, bueno, pues contiene luteína, que es un excelente antioxidante para la vista. Esto estamos hablando de personas que ya tienen problemas con su visión, que están viendo borroso, por ejemplo, que ya no ven bien de noche. Esas personas deben de tomar aún más, deben de estar más prevenidas con sus suplementos. O la persona con enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, por ejemplo, hipertensión, artritis. Esas personas deben de consumir este tipo de suplementos. Entonces, hay que hacer su chequeo anual y hay que mirar lo que comes, cuidar su alimentación, sobre todo hablando de estas vitaminas y minerales. Vamos a un corte, regresamos. Tienda Autorizada La Voz del Ángel de Tu Salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Mariano Escobedo número 209, Colonia El Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado, de 9 a 19 horas, y domingo, de 9 a 14 horas. Estamos de regreso platicando acerca del cuidado de los ojos. Ya decíamos, tienes que checarte, tienes que cuidar tu alimentación, pero también hay otras cosas que debemos de tomar mucho en cuenta. Por ejemplo, los rayos ultravioletas, los rayos del sol, también lastiman nuestra vista. Es importante que entonces pongamos un escudo, una protección en nuestros ojos. Algo tan fácil, tan sencillo como ponerse a la moda. Puedes comprar unos lentes oscuros para cuando salgas, por ejemplo, a carretera, salgas a la playa, salgas a lugares donde el sol está en su apogeo. Entonces, hay que cuidar los ojos poniéndoles esos lentes de sol, pero también cuida que tus lentes de sol tengan ese filtro contra los rayos ultravioleta. Porque la mayoría de los lentes oscuros, que resultan ser muy económicos, no tienen ese filtro UV. Y entonces, ahí nos resulta contraproducente, porque salimos confiados de que tenemos esa protección, pero como no tienen el filtro contra rayos UV, pasan directamente a nuestros ojos. Si nosotros confiados, pues estamos lastimando nuestra vista. Entonces, hay que conseguir lentes de sol para poderlos aplicar con esos filtros ultravioleta, para poderlos utilizar. Ahora, también esos lentes, aunque no necesites lentes, por ejemplo, tú para leer o para ver de lejos o de cerca, si tienes un oficio como la carpintería, la herrería, trabajas en un lugar donde hace mucho viento, por ejemplo, manejando, eres chofer, o trabajas en un lugar donde hay mucho polvo, muchos solventes, utilizan gafas protectoras. Eso es importante. Porque cuando entra una rebaba, una basura, algo dentro del ojo, además de que es muy doloroso, no tenemos esas buenas costumbres para saber atender este accidente. Cuando entra algo en el ojo, lo primero que hacemos es cerrar los ojos para que no se escape, ¿verdad? Y después los empezamos a tallar para lastimarnos. Es incorrecto. Eso nos dice nuestro instinto, pero la forma en que debemos de actuar es completamente diferente. Cuando algo se mete en el ojo, debemos de mantenerlo abierto para que esa cosa pueda retirarse, esa viruta, esa basura. Ahora, hay que acercarnos a una toma de agua limpia y lavarnos con abundante, abundante agua para retirar cualquier viruta, cualquier basura, cualquier solvente, cualquier químico que haya lastimado nuestro ojo, lavar con abundante, abundante agua y después, ahora sí, ir a checarnos, a ver si tenemos algún otro problema o resultó alguna lesión dentro del ojo y darle la atención debida. Pero todo eso se puede evitar, evitar el dolor, la pérdida de tiempo y demás cosas si utilizas unas gafas protectoras. Entonces, si sabes que en tu trabajo tienes un riesgo de que algo te caiga en el ojo, utiliza gafas protectoras. También en los deportes, por ejemplo, hay deportes que pueden provocar un golpe en los ojos y eso puede provocar que, lamentablemente, incluso puedas perder la vista. Entonces, vamos a utilizar gafas protectoras. Otra sugerencia también es descansar el enfoque de los ojos. Muchas personas, por ejemplo, que tejen, se quedan mucho tiempo viendo a su tejido o que leen, por ejemplo, quedan mucho tiempo viendo a su libro o que están viendo el televisor o viendo su monitor y siempre tienen el enfoque a una sola distancia, siempre están viendo un solo punto. Eso va cansando tu mirada. ¿Por qué? Porque no cambias el enfoque, no ves de lejos, no ves de cerca, siempre estás viendo un solo punto y eso te va a provocar algo que se llama ojo viejo o presbicia. Entonces, de tal manera que después, cuando quieras ver de lejos, ya no vas a ver de lejos o ya no vas a ver de cerca porque vas a perder la capacidad de enfocar a diferentes distancias. Para evitar eso, lo que debes de hacer es, si ya llevas 20 minutos viendo un punto fijo, viendo tu tejido, viendo tu libro, debes de descansar por lo menos 20 segundos. Entonces, si ya está leyendo 20 minutos, voltea a ver otras cosas, a ver el horizonte, a ver por la ventana, a darle una vuelta a los pequeños que están haciendo, etcétera, para que tu vista descanse, para que ese enfoque se mueva, para que el ojo se mueva y de esa manera no sufras del ojo viejo o que también se le llama ojo cansado o vista cansada. Entonces, hay que cambiar el enfoque, no mirar un solo punto durante mucho tiempo. Eso te va a ayudar mucho. Ahora, si ya tienes problemas de que ves borrosos, de que ya no puedes ver de lejos o de cerca, practica algunos ejercicios para la vista. Ejercicios tan simples como ver el dedo índice, lo pones frente de tu rostro lo más alejado que puedas y quedas viendo tu dedo a manera de cómo se va acercando a tu nariz. No lo dejas de ver y después lo alejas. Ese es un ejercicio muy fácil para la vista. Ver tu dedo, cómo se acerca y aleja de tu rostro. No, entonces, ese ejercicio te va a permitir diferentes enfoques y estás ejercitando la mirada para no sufrir de ojo viejo. Además, ¿qué otra cosa podemos hacer? Cuidarnos mucho de las infecciones. No agarrar los ojos, no tallarte con las manos sucias. Entonces, para eso, cuando ya tienes una infección en los ojos, podemos darte una fórmula. ¿Qué te parece una fórmula para descansar los ojos, desintoxicarlos, liberarlos de alguna infección, alguna bacteria con la siguiente fórmula? La primera planta va a ser manzanilla polen. Manzanilla polen es especialmente para los ojos y enojo hoja para refrescarlos y lubricarlos. También debes de cuidarte de que tu ojo esté bien lubricado siempre. La siguiente planta tiene que ser hierba de la golondrina, que la golondrina, el pajarito, el ave, lo que hace es juntar esta planta para tallarle los ojitos a sus polluelos cuando nacen y puedan abrir los ojos. Imagínate, es decir, también los animalitos son herbolarios. Bueno, de ahí de la observación aprendimos esa, la hierba de la golondrina. Y por último, tormentilla, que nos va a ayudar mucho en el caso inclusive de glaucoma. Esa es la fórmula, manzanilla, inojo, hierba de la golondrina y tormentilla. Hay que preparar un litro y hay que tomarlo como agua de uso, pero también el beneficio de esta fórmula es que te puedes lavar los ojos con esa misma fórmula. Prepara su tolito de té bien coladito y lavamos los ojos en caso de infecciones. Si no hay infección, solamente están cansados, mojas un trapito y lo pones a manera de antifaz con los ojos cerrados, recostados cinco minutitos para desinflamar, retirar ojeras, descansar la vista, quitar el dolor. Entonces, es una fórmula excelente para el cuidado de los ojos. Bien, amigos, ahora quisiera invitarlos a la séptima expo siempre saludable que se va a llevar a cabo en Guadalajara, allá en Jalisco. Nuestros amigos que siempre nos han recibido con las puertas abiertas, bueno, vamos de nuevo para allá. Ahora vamos a estar los días 26, 27 y 28 de mayo. Entonces, para que nos esperen, recuerden, el día viernes que es 26, desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche, el día sábado y domingo 27, 28, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ya sabe, la entrada es gratis, la asesoría herbolaria por parte del Ángel de tu Salud también es gratis, muchos descuentos, medicina alternativa, alimentos sustentables, plantas vivas, magnetoterapia, reflexología, muchas cosas que va a encontrar en esta expo. Así que lo invito a que asista con nosotros a la séptima expo siempre saludable. Más información, www.exposiempresaludable.com.mx y recuerden seguirnos a través de nuestra página de internet Radio La Voz del Ángel de tu Salud.mx y a su servidor a través de la página de Facebook Sinue Asesor Herbolario. Amigos, por mi parte es todo, que tengan excelente día. Belleza. Sexualidad.